Tenemos un trovador, que hablamos de la serpiente de Cerro Romero, aquí está ¡Aba! 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 Juega, morena mía, yo me voy, yo me voy, yo me voy, pero con ella Yo me voy, yo me voy, yo me voy por la mañana Y allá me voy a jugar Bailan bien, bailan bien, por la línea de la piel Yo nací allá en la montaña Yo nací allá en la montaña Muy cerca del cafetal Y la brisa natural adornaba mi cabaña Varios tejidos de araña Encontré por el camino También he escuchado el trino Las aves por la mañana El enco de las paisanas Que brinda su canto fino Ahí vamos muchachos Y allá me voy con ella La guerra diariamente Que sentido el incremente Son a las doce del día Ganando sin la comida Ocho pesos solamente ¡Ahora! 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 ¡Armato, pare! ¡Pare Santos! ¡ etmek, me tienes ключos! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 Yo no quiero ¡Suscríbete! 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 Vengo bastante cansado, ya te quiero de bonanza Vengo lleno de esperanza y con la vida en la mano ¡Ajá! 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 ¡Claro, paro! ¡Ajá! 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 ¡Cuántos conejos has agarrado! ¡Ahí están listos ya! Bueno, bueno, vamos a buscar, ahora vamos para allá ¡Ajá! Oye, morenita, oye, morenita, cada día te gusto más Oye, morenita, oye, morenita, cada día te quiero más ¡Ajá! ¡Ay, morena! ¡Cógelo suave morena, que yo soy de la montaña Cógelo suave mi vida, que modesto no te engaña Y con la ropa mojada, y con la ropa mojada, me mancha por el sentero Para buscar el estero, pa' cruzarme la quebrada Ayer que era la morada, fue mequito, mequotón, lo guindo junto al horcón Fue cerquita del motete, y sentado en un taurete, escuchaba un mogollón Ahí va con guitarra Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella, por la mañanita y oiga la morena bella En el campo una serpiente, podrá darme una mordida, pero no perder la vida, en manos de un delincuente En el campo diariamente, hay arroz y hay guandú, y aunque acá no exista luz Vivo una vida tranquila, y no tengo que hacer fila, pa' subir al metro Hola, que bien arrici mesmo Hola, hola, guitarra ¡Au, a, a! ¡Au, a! ¡Au, a! ¡Au, a! ¡Au, a! ¡Guitarra! ¡A bienvenida! ¡A la abuela Huaco! ¡El de González! ¡A la abuela Huaco y compañía! ¡Directamente desde Las Garzas! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, morena! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bonito tema! ¡Ahí eran los tres probadores! ¡Nos estamos ubicados! ¡El Turicentro K! ¡A orillas del río Pampa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A la abuela Huaco! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias.